Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com El programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más En Vendoganga.com lo va a encontrar Eso si, hay miles de televidentes viendo este programa Si usted ve el carrito, no lo piense más Agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad A continuación, lo mejor de Vendoganga Amigos y amigas de Vendza Seminuevos y Vendoganga.com Estás invitado al stand de Vendza Donde en la Expo San Carlos Internacional Del 22 de abril al 3 de mayo Campo Ferial San Carlos Venga por su Seminuevo El sábado 2 de mayo Estará el equipo de Vendoganga Con ricas comidas, bebidas y más No te pierdas tu cita Del 22 al 3 de mayo Te invita a Vendoganga Camp ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En pantallas, precioso BMW M5 Competition Edition, motor 4,400, sedán 2014, solamente $99,900,000, $99,900,000, es color Monte Carlo Blue, MS Orange por dentro, gasolina, automático, 6,500 kilómetros, huele a nuevo, Twin Power Turbo, full, full extras, full cámaras de reversa y laterales, edición limitada, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. ¿Estás buscando vehículos, pre-owned vehículos, sports cars, en el luxury here in Costa Rica? No se ve más, el mejor automotivo está aquí, Dodge Challenger, motor 3,600, V6, gasolina, año 2012, cuidadito, color negro, frozen, tapicería en cuero, color negro, transmisión automática, también monitor de presión de llanta, llave inteligente y botón de arranque volante multifuncional. ¿Estás viendo? Vendogangar.com, en ExpertTVs, Channel 33. Toyota Land Cruiser, 2012, color grease frozen, tapicería de tela, color beige, motor gasolina, 4,000, todo terreno 4x4, 7 pasajeros, aire acondicionado, dirección de ira, olegación central, cámaras de reversa, llantas, AT, all terrain, radio con CD, racks, halógenos, estribos, molduras, laterales, aros de lujo, ¿qué más quieres? Save, 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 I can save money. ¡Muy bien! ¡Now, here's a real beauty! BMW X5, año 2014, full full extras, paquete M, motor 3,000, diesel, tradición automática, techo panorámico, cama de reversa, ascensores de parqueo, compuerta trasera eléctrica, alarma, espejos eléctricos, frenos ABS, sunroof, halógenos, radio con CD. What are you waiting for? You're watching Vendogangar.com. Nissan Pathfinder, SUV, año 2013, huele a nuevo, motor 3,500, full full extras, aros de lujo, disco compacto, cruise control, cámara de reversa, llame de proximidad, 7 pasajeros, y está con RIT TV al día. ¿Qué esperas? ¡Llame ya! Amigos y amigas de Vendoganga. La ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es? Este Hyundai H1 2010, impecable, motor 2,500, 12 pasajeros, placa particular, doble aire acondicionado, llantas nuevas, alarma, cierre central, tapicería como nuevo. Es una ganga, 10 millones 950, ¿oyeron correcto? Un 2010 por 10 millones 950. ¡Llame ya! Ha querido andar en BMW, pero sencillamente no ha podido, este 318 está soñado, full full extras, aire, vidrios, dirección, caja quinta, lindo, 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 full full extras, BMW 318i, solo en Vendogangar.com. ¡Li damos la bienvenida a Autosanto Domingo! A Vendogangar.com con este Nissan Versa S Tira 2008 RIT TV para inscribir, versión americana USA manual, caja cesta, caja cesta, aire acondicionado, dirección gráfica, espejos, selectors, airbag, motor 1800, impecable, con garantía. Estás viendo un vehículo de 5 millones 975, 5 millones 975, estás viendo Vendogangar.com por la señal de Expert TV. En pantallas, el pick-up 4x4 que todo el mundo sueña, un Toyota Land Cruiser 2011, literal y marchamos al día, aire acondicionado, dirección gráfica, CD, USB, auxiliary, DVD, Pioneer, airbag, aros 16, de lujo, llantas nuevas, dual liner, suspensión ARB, mataburros ARB, halógenos, estivos, winter worn, impecable motor 4200, diesel, garantía, se recibe, se financia, 20 millones 500, 20 millones 500, solo en Autosanto Domingo. Recuerde que en Autosanto Domingo, estemos abiertos los domingos. En pantallas, Toyota Yaris, BBTI, automático 2009, con Riteve, para inscribir, USA, aire acondicionado, dirección, hidráulica, virus eléctricos, espados eléctricos, CCCD, MP3, relojería digital, frenos ABS, motor 1500, BBTI, llantas nuevas, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio, 6 millones 975, 6 millones 975, save, save, save. ¡Ahhh! ¿Quién sigue, mané? Ventubishi Montano, GLS, 99, automático 4x4, Curry TV, marchamos al día, full, full extras, aros de lujo, llantas nuevas, halógenos, estivos, polarizados, 7 pasajeros, y motor turbo diesel intercooler, motor turbo diesel intercooler, 2800, motor 2800, solo estamos pidiendo 6 millones 450, 6 millones 450. Visítenos, somos Autos Santo Domingo, Autos Santo Domingo, Autos Santo Domingo, CR.com. En pantallas, pick up, Toyota, Tacoma, Limited Edition, V6, extra cabina, 9, 9, manual, 4x4, Curry TV, aerocondicionado, dirección, hidráulica, virus eléctricos, cierre central, CD, airbag, aros de lujo, llantas nuevas, frenos ABS, Duraliner, impecable, motor 3400, en Autos Santo Domingo, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Sigue la gana, sigue las ofertas, acá es de Autos Santo Domingo, óiganse esto, Hyundai, Lantra, GLS, 2006, automático, Machamo, IRI TV, al día 2015, full, full extras, aerocondicionado, dirección, hidráulico, virus eléctricos, espacios eléctricos, CCD, MP3, alarma, airbag, motor 2000, motor 2000, muy, muy económico, se recibe, se financia, 4 millones 675, 4 millones 675, solo en Autos Santo Domingo, llame ya. Autos Santo Domingo, llame ya. Muy buenas amigos Coreautos, en esta oportunidad les vengo a ofrecer nuestra gran variedad de micro buses que tenemos para usted, contamos con Grace y Starex desde el año 99 hasta el 2009, te ofrecemos Grace en 15 pasajeros turbodiesel para inscribir clase A, de igual manera te ofrecemos Starex, diesel o turbodiesel intercooler listas para inscribir, del año 99 al 2009. Nos ubicamos en San Sebastián, 400 metros al este de la Iglesia Católica, tenemos las mejores opciones en financiamiento, recuerde Coreautos, su mejor opción. Buenas, si anda buscando opciones, visite Coreautos, donde le ofrecemos el Accent Modelo 2001 con tan solo 495 de prima, si como escuchó, 495 de prima, venga y salga manejando. Estamos ubicados en San Sebastián, de la Iglesia Católica, 300 metros al este. Venga a Coreautos, donde con 495 mil colones de prima, usted selecciona su vehículo, Accent Modelo 2001. Lo único que usted necesita es venir a Coreautos y con 495 mil colones de prima, se lo lleva. Recuerde que todos los vehículos son Full Extras y tienen el respaldo de Coreautos de Costa Rica. Hola, muy buena, le habla Luis Diego Carmona, representante de ventas de Coreautos. Hoy les quiero mostrar los autos que importamos directamente de Estados Unidos. Hoy les ofrecemos las mejores marcas del mercado, los mejores precios, Carros Full Extras, financiamiento disponible, modelos desde el 2012, 2008, 2009, 2007, para todos los gustos. Venga y comparen, si anda buscando algo de especial, venga y llámenos también a los números que aparecen en pantalla. Recuerde, lo atendió Luis Diego Carmona, aquí los vamos a esperar y atenderlos como usted se lo merece. A todo Costa Rica, los esperamos, bienvenidos. Así es amigos, de Venuganga.com, de la Controlería de la República 200 metros sur, en la sabana va a encontrar autos junior, con gran, gran, gran stock de Hyundai Accent, del 2000 al 2002. ¿Cómo lo quiere? ¿Automático? ¿Cómo lo quiere? ¿Caja quinta? ¿Colepato? ¿Aros de lujo? ¿Aerocondicionado? ¿Con radio CD? ¡Llame ya! En la semana, en la semana, ¿cuál es la gana en la semana de autos junior? Este precioso Renault Clio 2003, Full Full Extras, aerocondicionado, dirección aerónica, caja quinta y está lindo, con aritos de lujo, pero lo mejor, su precio. ¡Llame ya! Le saludamos desde el local de autos Olas en San Pablo de Heredia. Aquí lo esperamos para hacer negocios. Tenemos automóviles, tenemos pick-up, tenemos camiones, autos Olas en San Pablo de Heredia. A continuación, veamos lo que le ofrezco para esta semana. Hyundai Elantra 2003, automático, aerocondicionado, dirección aerónica, vidrios eléctricos, autos Olas, celebrando 3 años con Venoganga.com. Toyota Corolla 2008, manual, motor 1800, motor VBTI, aerocondicionado, dirección aerónica y está para inscribir. ¡Viene llegando! ¡¿Qué esperas?! Mitsubishi Montero 2000, automático, 4x2, Full Full Extras, en autos Olas se recibe, se financia, si es en cualquier negocio. Hyundai Accent 2002, manual, aerocondicionado, dirección eléctrica para inscribir. ¡Gran variedad de modelos y colores! ¡Save, save, save! ¡Ahhh! ¡Quien se me amane! ¡Hermoso! Jeep Wrangler, clásico, 88, motor 6 en línea, 4,000, 4x4, manual, con capote en excelente estado. Here's a great looking Jeep 4x4, 4.0, straight 6, 88, classic, with a hard top in great shape. ¡What are you waiting for?! Kia Cerrado 2005, aerocondicionado, dirección eléctrica, vidrios eléctricos, motor 1,600, impecable. ¡Tan solo 3,900,000! ¡3,900,000! ¡You're watching Venugaga.com! ¡Y con la economía! Con este Toyota Eco, 2002, manual, motor 1,500, motor VBTI, aerocondicionado, dirección eléctrica, ¿dónde? En autos Olas, ¿qué hacer? ¡Llame ya! Amigos y amigas, les recuerdo la dirección, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Somos autos Olas, les esperamos, no duden en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Autos Olas. Amigos y amigas, de Beinza Seminuevos y Vendoganga.com, estás invitado al stand de Beinza, donde en la Expo San Carlos Internacional, del 22 de abril al 3 de mayo, campo ferial San Carlos. Venga por su Seminuevo, el sábado 2 de mayo, estará el equipo de Vendoganga, con ricas comidas, bebidas y más. No te pierdas tu cita, del 22 al 3 de mayo, te invita, Vendoganga.com. Amigos y amigas, les vendo ganga, la ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es? Este Hyundai H1 2010, impecable, motor 2,500, 12 pasaderos, placa particular, doble aire acondicionado, llantas nuevas, alarma, cierre sotral, tapicería como nuevo. Es una ganga, 10 millones 950, ¿oyeron correcto? Un 2010, por 10 millones 950, ¡llame ya! ¿Ha querido andar en BMW, pero sencillamente no ha podido? Este 318 está soñado, full full extras, aire, vidrios, dirección, caja quinta, lindo, 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 full full extras, BMW 318i, solo en venuganga.com. Bienvenido a todos los amigos de Vendoganga.com, a todos aquellos amigos de Autosobando. Recuerde que Autosobando tiene el interés más bajo del mercado de solamente un 2%. La mejor calidad, la mejor garantía, el mejor servicio, solo aquí en Autosobando, en San Joaquín de Flores de Heredia. Si lo que busca es espacio y un todoterreno con motor económico, Autosobando les ofrece esta maravilla. Cereo V, Honda, 2002, full full extras, cero corrosión y con excelente plan de financiamiento del 2%, el más bajo del mercado. En Autosobando encontrará calidad, garantía y respaldo. Llegó el carrito del trabajo, el Nissan D21 modelo 2000 con motor diésel, súper súper económico. Se financia al 2% y usted se lo puede llevar con una prima de 975 mil colones. Así es, con una prima de 975 mil colones, usted ya está breteando. Llame ya al 8390-1963. Save, save, save. ¡Ah, qué ensenio, mané! Si lo que buscas es economía, comfort y respaldo, venga por su Chevrolet Spark 2010. ¿Oyeron bien? Chevrolet Spark 2010, línea nueva, automático, con asientos de cuero y sistemas de freno ABS. Le financiamos su Spark al 1%, solo en Autosobando. El todoterreno Chevrolet Tracker, modelo 99, motor 4 cilindros, súper súper económico, puede ser suyo. Este se lo puede llevar con una prima de 975 mil colones. Así es, con una prima de 975 mil colones, queda pagando 99 mil colones al mes. Oigan, 99 mil colones al mes. Y en Autosobando, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Seguimos con las ofertas de Autosobando. Este Toyota RAV4 es modelo 98, manual 4x4, full full extras, videos eléctricos. Y viene llegando al país, está para inscribir. Cero, corrosión. Se lo puede llevar con una prima de 1,700, 1,700, usted se lo lleva con esa prima. Llame ya al 8390-1963. 8390-1963. Eso sí, llame ya. Bienvenido, amigo de Partes Mundiales. Es un gusto para nosotros presentarle nuestro nuevo punto de venta. Sí, amigo, para atenderle mejor a usted. Le ofrecemos nuestro nuevo punto de venta. Y no solamente eso, hemos invertido en catálogo original de la marca Hyundai, Kia, Chevrolet, Sanjong. Para indicar cuál es el número de pieza específico que usted necesita. Recuerde, amigo, que en nuestro nuevo punto de venta usted podrá encontrar piezas tales como turbos, arrancadores, alternadores, motores completos. Usted necesita silicón, su coolant para completar ese overhaul. Véngase ya para Partes Mundiales. Acá le ofrecemos una amplia gama de repuestos para su vehículo. Hyundai, Chevrolet, Sanjong, Kia. Acá lo tenemos. Véngase, mi amigo. Todo en un mismo lugar. Deje de andar buscando. Recuerde, con catálogo original. Acá no vamos a tener el problema de entregarle la pieza incorrecta. Usted se va a llevar lo que usted necesita. Véngase ya para Partes Mundiales. Recuerde, estamos ubicados en Heredia, San Joaquín de Flores, del Mega Super, 50 metros oeste. Acá le estamos esperando. Llegó, llegó, amigo. Ya nos llegó. Nuevo embarque de repuestos para su Chevrolet de Spark. Solo aquí, en Partes Mundiales. Venga y visítenos. Con repuestos tales como conjunto de clutch, cable de clutch, oporte de motor, candelas, cable de clutch. Tenemos todo lo que usted necesita para su vehículo. Partes mecánicas y de carrocería. ¿Cansado de pagar altos precios por sus repuestos genuinos? Nosotros lo seremos solo aquí, en Partes Mundiales. ¿Para qué comprar, amigos, repuestos genéricos que ponen en peligro la salud de su vehículo? Comprenos repuestos genuinos para su Chevrolet de Spark. Solo aquí, en Partes Mundiales. ¿Tiene usted un Chevrolet de Spark de 2006 en adelante? Acá tenemos su repuesto genuino, original. Al mejor precio del mercado. Solo aquí, en Partes Mundiales. Visítenos 50 metros oeste del Megasúper San Joaquín de Flores. O visítenos a nuestra página web www.partesmundiales.com Recuerde que Autosobando tiene 15 años de estar en el mercado, donde ofrecemos la mejor calidad, la mejor garantía, los mejores precios, el mejor respaldo. Quiero agradecer a todo Costa Rica por su apoyo, por su confianza con nuestra compañía. Estamos ubicados en San Joaquín de Flores de Heredia, del Megasúper, 50 metros oeste. ¡Somos Autosobando! Pidemos la bienvenida a Autosanto Domingo. A Venoganga.com con este Nissan Versa S-Tira 2008 RIT TV para inscribir. Versión americana USA manual, caja cesta, caja cesta, aerocondicionado, dirección gráfico, espejos, selectors, airbag, motor 1800, impecable, con garantía. Estás viendo un vehículo de 5 millones 975, 5 millones 975. Estás viendo Venoganga.com por la señal de Expert TV. En pantallas, el pick-up 4x4 que todo el mundo sueña. Un Toyota Land Cruiser 2011, RIT TV marchamos al día, aire acondicionado, dirección aeróbica, CD, USB, Auxiliary, DVD, Pioneer, Airbag, Autos 16 de lujo. Llantas nuevas, Duraliners, suspensión ARB, Mataburus ARB, halógenos, astribos, winter worn, impecable motor 4200, diesel, garantía. Se recibe, se financia, 20 millones 500, 20 millones 500, solo en Autosanto Domingo. Sigue la gana, sigue las ofertas, acá desde Autosanto Domingo. Oiganse esto, Hyundai, Lantra, GLS, 2006 automático, Machamo, IRIT TV al día 2015. Full Full Extras, aerocondicionado, dirección aeróbica, virus eléctricos, espacios eléctricos, CCCD, MP3, alarma, airbag, motor 2000, motor 2000. Muy, muy económico. Se recibe, se financia, 4 millones 675, 4 millones 675, solo en Autosanto Domingo. Llame ya. En pantallas, precioso BMW M5 Competition Edition, motor 4400, sedán 2014, solamente 99 millones 900, 99 millones 900. Es color, Monte Carlo Blue, MS Orange por dentro, gasolina, automático, 6,500 kilómetros, huele a nuevo, twin power turbo, full Full Extras, full cámaras de reversa y laterales, edición limitada. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. ¿Estás buscando vehículos pre-owned, pre-owned, sports cars, en el luxury here in Costa Rica? No se ve más, el mejor automotivo está aquí. Dodge Challenger, motor 3600, V6, gasolina, año 2012, cuidadito. Color negro, frozen, tapicería en cuero, color negro, transmisión automática. También, monitor de presión de llanta, llave inteligente y botón de arranque volante multifuncional. You're watching, vengangan.com, on Expert TV's Channel 33. Toyota Land Cruiser 2012, color gris, frozen, tapicería de tela, color beige, motor gasolina, 4000, todo terreno 4x4, 7 pasajeros. Aire acondicionado, dirección ira, obligación central, cámaras de reversa, llantas AT, all terrain, radio con CD, racks, halógenos, estribos, molduras, laterales, aros de lo que más quieres. Save, save, save. I can save you money. Le saludamos desde el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia. Aquí lo esperamos para hacer negocios. Tenemos automóviles, tenemos pick-up, tenemos camiones. Autos Olas en San Pablo de Heredia. A continuación, veamos lo que le ofrezco para esta semana. Toyota Eco 2001, automático, dirección iraúlica, aros de lujo, motor 1500, BBTI. ¿Qué esperas? Economía en Autos Olas. Sigue la ganga, sigue las ofertas y sigue la economía. Acá es de Autos Olas, Chevrolet Spark 2007, automático, aire acondicionado, dirección iraúlica, virus eléctrico, súper, súper, súper económico. Motor 800 en Autos Olas. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Vamos con más ofertas, como este Nissan Frontier 2003, 4x2, diésel, aire acondicionado, dirección iraúlica, virus eléctricos, aros de lujo y Duraliner. ¿Qué esperas? Save, save, save. I can save you money. Seguimos con más economía. Acá en Autos Olas, como este Toyota Yaris 2007, manual, aire acondicionado, dirección iraúlica, virus eléctricos, motor 1500, BBTI. You're watching Venoganga.com. En Autos Olas va a encontrar gran variedad de Chevrolet Spark. Tenemos automático. Este es un 2002 manual, aire acondicionado, dirección iraúlica, motor 800 centímetros cúbicos, full, full economía. Visítenos, somos Autos Olas. Más ofertas en Autos Olas, como este Hyundai Star X 2008, turbo, diésel, intercooler, common rail, 12 pasajeros, aire acondicionado, dirección iraúlica, vidrios eléctricos, asientos de cuero. Y está para inscribir. ¿Qué esperas? Autos Olas, se recibe, se financia, si es de cualquier negocio. Camión, JTMC, modelo N900, tipo furgón, llantas nuevas, motor 2.8, capacidad 3 toneladas. En Autos Olas tenemos gran variedad de vehículos y tenemos vehículos para el trabajo. Amigos y amigas, les recuerdo la dirección, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Somos Autos Olas, les esperamos. No duden en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Autos Olas. Camión, JTMC, modelo N900, tipo furgón, llantas nuevas, motor 2.8, capacidad 3 toneladas. En Autos Olas tenemos gran variedad de vehículos y tenemos vehículos para el trabajo. ¡Llame ya! Amigos y amigas, les recuerdo la dirección, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Somos Autos Olas, les esperamos. No duden en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Autos Olas. Amigos y amigas de Vendoganga. La ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es? Este Hyundai H1 2010, impecable. Motor 2.500, 12 pasaderos, placa particular, todo el aire acondicionado, llantas nuevas, alarmas, cierre sotral, tapicería como nuevo. Es una ganga, 10 millones 950, ¿oyeron correcto? Un 2010 por 10 millones 950. ¡Llame ya! Ha querido andar en BMW, pero sencillamente no ha podido. Este 318 está soñado. Full Full Extras. Aire, vidrios, dirección, caja quinta. Lindo, lindo, lindo. Full Full Extras. BMW 318i. Solo en Vendoganga.com. Amigos y amigas de Beinza Seminuevos y Vendoganga.com, estás invitado al stand de Beinza, donde en la Expo San Carlos Internacional, del 22 de abril al 3 de mayo, campo ferial San Carlos. Venga por su Seminuevo. El sábado 2 de mayo estará el equipo de Vendoganga, con ricas comidas, bebidas y más. No te pierdas tu cita, del 22 al 3 de mayo. Te invita a Vendoganga.com.